Como dijo el famosísimo Pablo Picasso, los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo robar como un verdadero artista. Yo sé que de entrada el título suena súper alarmante de vamos a aprender a robar muchachos, agarren todos tarjetas de crédito que ya no usen, les voy a enseñar a abrir puertas. No, de una vez les digo que el libro no les está diciendo de que vamos a cometer plagio. El libro habla de cómo claramente cualquier trabajo que creemos, cualquier tipo de arte, cualquier tipo de creación de contenido va a tener influencia de aquellas personas a quienes admiramos. Y es imposible que no sea así. No puedes pensar en nada que no exista. Si ahorita yo te digo piensa en una criatura que no existe, inmediatamente vas a decir, tiene cuatro cabezas. Las cabezas ya existen. No hay manera de hacer algo nuevo sin tener influencia de algo que ya viste antes. Y es algo que comentábamos en mi Instagram. Ustedes me estaban diciendo que cómo le hacía para pronunciar también en inglés. Y yo les comentaba que mucho fue imitación. Nunca me metía en nada como de quick learning o de Harmon Hall o nada de eso. Veía mucha televisión en inglés. Digo, obviamente mi acento no es perfecto porque soy mexicana y siempre voy a tener acento mexicano como debe ser. Pero digo, mi pronunciación a ustedes les gusta y les digo, pues yo lo que hice fue imitar estos acentos hasta que yo sintiera que tenía mi propia manera de hablar en inglés, pero que como sea se me entendía y me puedo comunicar con personas de países angloparlantes. De la misma manera hablábamos ese día también de los cantantes. Muchísimos cantantes antes de crear su propio estilo comienzan por imitar a las grandes figuras, ¿no? De que si su Aretha Franklin, su Amy Winehouse, que si su Whitney Houston. Creo que Whitney Houston es típica, ¿no? Y es así, o sea, como que empiezas imitando cierto tipo de cantante y eventualmente encuentras su propio estilo. Y a eso se refiere este autor. Él dice en el libro, imita a tus artistas favoritos. Porque aparte no va a ser una copia igual. O sea, vas a copiar de muchas personas y vas a crear tu propio arte o tu propia creación de contenido. Al tú tratar de imitar a una persona vas a fallar. No hay manera de hacer un contenido idéntico al de otra persona. Y cuando falles vas a crear tu propio arte. Pero bueno, ya habiendo dicho eso, creo que puedo empezar a hablarles del libro. Pero antes de seguir con esta reseña de Still Like an Artist o de Roba como un Artista, me gustaría presentarles al patrocinador del video de hoy. Uno que ya conocen porque estuvo hace unos videos anteriores, que es Basmo. Desde la última vez que les comenté sobre Basmo, estuve usando mucho más la aplicación. Y la verdad, ando muy divertida usándola. Así que déjenles platico un poco de qué es esta aplicación. Basmo es una app que te ayuda a leer más y mejorar tus hábitos de lectura. Ya que con Basmo puedes hacer cosas como establecer metas de lectura, ya sea diarias o anuales. Como yo aquí que puse que quiero leer 5 libros en el año, pero que me gustaría leer unas 2 horas al día. Si por ejemplo como yo tienes días de trabajo un poco caóticos. Y de repente lo que te pasa es que no es que no quieras leer, sino que olvidas de darte ese espacio para la lectura. Puedes establecer recordatorios para cada libro que estés leyendo. Para que la app te recuerde como, oye, ahorita tienes que leer tal libro. Puedes hacer un seguimiento de tu tiempo de lectura. Como pueden ver yo aquí, empiezo a leer este libro. Y lo que hago es indicarle a la aplicación que ya estoy empezando a leer. Para que mida el tiempo que leí este día. Y eso se vaya acumulando y se puedan así ir creando mis estadísticas de lectura. Para después hacer seguimiento de tus estadísticas. Que como pueden ver desde la vez anterior, sí ha cambiado. Sí has registrado cuánto más he leído desde esos días. Y así ahora puedo establecer nuevas metas de lectura. Pero lo más padre y siento que es lo que separa esta app de otras. Es que también entra la parte más emocional de la lectura. Ya que puedes escanear tus citas favoritas. Ya saben que a mí me encanta estar guardando mis citas favoritas. Entonces como que tener un registro de ellas en una app se me hace padrísimo. Y también puedes registrar las emociones y pensamientos que experimentas después de tus sesiones de lectura. Y por último, te permite organizar tus libros en estanterías. Para que tengas un mayor orden cuando quieras consultar lecturas pasadas. Como por ejemplo, yo he estado agregando libros que terminé hace muchos años. Entonces me ha hecho categorías como libros del 2013, libros del 2014. Pero además de eso, a mí me encanta tener una categoría que se llame libros favoritos. Entonces eso es lo que estoy creando ahorita. Para agregar este libro que es The Unbecoming of Mara Dyer. Porque esta serie me encanta, esta serie de libros. Pero a veces cuando me preguntan como ¿Cuáles son tus libros favoritos? O ¿Cuál libro me recomendarías? Pues la neta, no siempre me acuerdo. Entonces tener estas categorías me sirve mucho cuando les quiero recomendar a ustedes algunas de mis lecturas favoritas. Entonces ya saben, si les interesa, no olviden descargar basmo en los links que les dejé en la descripción. O en el comentario fijado, cualquiera de los dos. Pero bueno, ahora sí vamos a comenzar con los puntos que me parecieron más importantes del libro. Igualito que con Antomic Habits no es un resumen del libro. No es en sí una reseña total del libro. Si no yo, este tipo de libros que son como de desarrollo personal. O que son como para que mejores ciertos aspectos de tu vida. Estamos haciendo esta serie en la que yo les digo los puntos que a mí me parecieron muy importantes. Y que se pueden resaltar de cada libro. Ya tú decidirás si te gustan estos puntos. Ir más a fondo y leer el libro completo. El link como siempre del libro va a estar en el dobley do. O si te quedas con mi interpretación y con los puntos que yo considere más importantes. Y solo ves el video. La primera idea es que nada es original. Nada puede ser nuevo en estas alturas de la vida. Y que si te parece nuevo de hecho, más bien no conoces sus fuentes. Hay una cita en el libro que dice En el momento en que reconocemos que nada puede ser completamente original. Podemos dejar de tratar de crear algo a partir de nada. Y podemos empezar a abrazar la influencia en vez de huir de esta. Creo que ahorita vivimos en un mundo como súper conectado. Sí da miedo. O sea, a mí me ha pasado que por ejemplo hago un video con toda la emoción del mundo. Y alguien me comenta Ah, le copiaste a fulanita. Una youtuber que yo en mi vida he visto. Me pasó por ejemplo Ven que tengo ahora luces de colores. Alguien me dijo Ah, ¿viste muchos videos de no sé quién? No tengo de la menor idea de qué persona me estaba hablando. Le dije No, más bien le copié a 30 morritas en TikTok. Esto es algo que todo mundo hace. Es lógico que en este mundo vivamos como que ya muy asustados. O sea, como de que Uy, es que si cometo plagio y no me estoy dando cuenta Que el plagio es algo muy diferente a inspirarte. Y puedes estar tratando toda tu vida de crear algo totalmente nuevo. Pero la verdad es que es imposible. Siempre va a dar influencia de lo que te gusta. Porque tu personalidad básicamente se construye en cosas que amas. Y es bien bonito compartir las cosas que amas con más personas Y compartirlas a tu propia manera. Y muchos empezamos en YouTube por eso, ¿no? Yo creé mi canal de YouTube justamente porque quería compartir Sobre mi forma en ese momento de arte favorita Que era la literatura. Y quería tener un espacio con quien compartirla. Eventualmente te empieza a dar mucho miedo, les digo, Cuando creas contenido o cualquier tipo de arte Que crean que eres una imitación de alguien. Pero la verdad es que cualquier artista famoso Tiene inspiración de alguien más. Digo, tu mismísimo Pablo Picasso. Esa cita no viene de nada, ¿no? Los famosos autores ahorita contemporáneos Que la gente joven ama mucho Como John Green Como Suzanne Collins O sea, Suzanne Collins de Hunger Games Está totalmente basado en eventos reales En libros sobre la guerra En cómo los medios de televisión Destruyen a las personas Y también está un poco basado en libros como Battle Royale O estos libros que ya tenían este concepto De pelear por tu vida Hasta artistas que ahorita consideramos como ¡Wow! Es súper original Como yo les digo, yo soy súper fan de Ariana Grande Pero claro que puedo reconocer Que aunque tiene un sonido muy especial Y es una artista que inmediatamente sé quién es Cuando escucho su voz Porque ha creado su propio estilo Puedo escuchar perfectamente esa influencia De Celine Dion De Whitney Houston Como les decía De Aretha Franklin Entonces un poco lo que nos propone el autor Es en vez de temerle a esta onda De que alguien vaya a decir No, eres el nuevo no sé quién La manera de no ser el nuevo no sé quién Y tener tu propio estilo Justamente es darle tu giro a las cosas Como que comparte con la gente eso que amas No tengas miedo de influenciarte por aquellos artistas Por ejemplo, si tú eres un nuevo youtuber Y hay algo en mis videos Hay un formato Hay algo que hago Que te parece que te gustaría hacer en tus videos Hazlo Yo les puedo decir sin ningún temor Que mis influencias más grandes Por ejemplo, en los videos de Dimensión 96 Ahorita es una persona que ya está cancelada Pero Shane Dawson es de mis mayores influencias Y es por quien decidí hacer contenido de misterio Cualquier persona de misterio que veas Vas a ver que tiene influencia de Shane Dawson En cuanto a los vlogs Me encanta Alicia Marie La descubrí en Vlogmas Y ahora trato mucho de lo que hace Y en sus vlogs Trato de aplicarlo a mis vlogs Y por ejemplo Desde que conocí en persona a Pepe y Teo Tuve la fortuna de escuchar un poco De su ética de trabajo He tratado de aplicar su ética de trabajo En mi trabajo Entonces, claro que tengo influencias Y claro que entiendo que Igual y en un futuro Si me empieza a ir mejor Va a haber gente que diga Pues quiero tomar parte De lo que ella hace con sus videos Y no lo considero un insulto De hecho lo considero como un halago Porque si nadie está tratando de copiar tu arte Algo estás haciendo mal Cuando me pongo el micrófono Siento que es un podcast Y me pongo a hablar mucho Lo siento mucho Pero bueno, retomando el libro El autor como que toma esta idea Es algo que ya había escuchado mucho Esta teoría Que es más bien de la economía Que dice que tu salario Es el promedio Del salario de las 5 personas Que te rodean, ¿no? Yo ya había escuchado esta teoría Y en general Que eres el promedio De estas 5 personas Entonces que como que Aunque seas la más optimista De tu grupo De amigas o amigos Si tus amigos son muy negativos Tampoco eres una persona tan optimista Porque ser la más optimista De un grupo Tremendamente negativo Pues no es mucho Entonces lo que esta persona dice Es que además del dinero Justamente Las influencias Las cosas que te gustan Qué tan competente eres Tiene que ver con la gente Con la que te rodeas Y que tienes que tener mucho cuidado Con qué tipo de contenido Te rodeas O sea, no solo personas O sea, con quién hablas Qué lees Qué libros También pues escuchas Si escuchas audiolibros También como yo Qué música escuchas Qué videos de YouTube ves No sé si les ha pasado Que ves algún video de YouTube Que no aporta nada Y que es puro morbo Y literal sientes Que tu cerebro se está friendo Y en cambio Cuando sigues gente En redes sociales Que aporta cosas increíbles Escuchas un muy buen podcast Al revés Te sientes hasta más culto Entonces bajo esta premisa El autor sugiere Que tu trabajo Es coleccionar buenas ideas Entre más buenas ideas colecciones Más opciones Podrás elegir Para que te influencien Y una idea Que me gustó muchísimo Del autor Es que él dice como Si un libro Si una canción Hasta un edificio Si un video de YouTube Te inspira Guárdalo Guárdalo para cuando Necesites justamente Esta inspiración Para crear tu propio contenido Tu propio arte Guárdalo O como diría él Róbalo También comenta como Esta idea de llevar Una libretita Para que cada vez Que algo te inspire Lo puedas apuntar Y que eventualmente Puedes regresar A esto que te inspiró En el intro anterior Que ya vi que no les gustó Ya lo quité Pero tiene una historia bonita El intro lo hice Porque estaba viendo Un documental De como Dua Lipa Hizo la canción De Love Again Y empieza a contar Como trae Esta música Muy muy antigua Bueno ya no muy antigua Pero esta música Como del Big Band Creo que si es de esa época Como del Big Band Y trae la trompeta Y trae el Y también como que trae Esta onda setentera Pero la quiere juntar Con el electro Y con el dance pop Con música más futurista Y llega como Esta canción al final O sea como que Eso me inspiró mucho Y dije Ah quiero un intro Que como que te recuerde La música al pasado Pero a la vez Pues este Futurista Porque estamos en Youtube Y justo como que Metí un remix De un swing Chistosamente Aunque no hago música Esta canción Me inspiró A hacer un intro Para el tipo de contenido O si ustedes Lo quieren ver así El tipo de arte Que hago yo Que es la creación de videos Entonces me gustó mucho Esta idea como de tener Un libro O una libreta de inspiración Porque tú no sabes Cuando O sea ponle que tú eres Arquitecto ¿no? Y no sabes cuando Un libro o una canción O un video de Youtube Puede inspirar un edificio Porque chistosamente La mente humana Es muy complicada Y a veces Como les decía el ejemplo Puedes ser arquitecto Y te quieres estar Inspirando en monumentos O en otros edificios Y chistosamente Lo que llega a inspirarte Es una canción Entonces Está padre esta idea Como de ir registrando Aquellas cosas Que despiertan algo en ti Para después aplicarlas Cuando estés creando Tu propio arte La idea número dos Que me pareció Súper interesante Del autor Es que no te esperes A descifrar quién eres Para empezar a crear Algo que dijo él Que me pegó muchísimo Porque creo que es Algo que les he contado mucho Que me pasó a mí con Youtube Yo sé que yo estoy poniendo Youtube Como mi arte Cuando podría hablar de otras cosas Porque Youtube hay gente Que no lo ve como arte Pero para mí sí es como mi bebé A lo que me dedico Y es lo que creo Entonces lo voy a seguir poniendo Como ejemplo Aunque haya gente Que no lo considere como arte Me resonó mucho Porque él dice Como que si te esperas A descifrar quién eres Para crear Nunca lo vas a hacer Nunca vas a crear Pero en cambio Si tú creas Sin saber quién eres Este mismo contenido O este mismo arte Que vas creando Te va a revelar mucho sobre ti Y es algo bien real A mí Youtube por ejemplo Me cambió la vida Yo no sería la persona Que soy sin Youtube Porque mucho de mi seguridad En mí misma Aunque no tenga que ver Con creación de contenido Mucha seguridad Mucho de descubrir Quién soy Que me gusta Que no me gusta De hacerme más fuerte Porque era muy sensible Antes nunca hubiera aguantado Un mal comentario Y ahorita recibo Cientos a diario Y me vale Entonces mucho de la persona Que me he convertido Es gracias a que empecé A crear contenido Entonces me gusta mucho Esta idea De no te esperes A ser el gran artista Para crear arte Porque justamente Este gran artista Es un gran artista Por las obras que creo Si eres pintor No te esperes a ser Un gran pintor Para compartir tus pinturas Empieza desde ahorita Empieza a crear Empieza a ver Qué le gusta A la gente Qué asimila Qué no asimila Con qué tienes éxito Con qué no Entonces si yo podría Decir que hay Un punto muy importante De este libro Es este No esperes a ser Una persona maravillosa Porque aparte Nunca vas a sentir Que lo eres No importa cuánto te prepares No importa cuánto logras Tú nunca te vas a ver Como esa persona Que ya la hizo Porque siempre vas a querer más Entonces tú comienza a crear Empieza a hacer Lo que te interese hacer Y eventualmente Te vas a encontrar En un momento En el que digas Wow estoy muy orgulloso O muy orgullosa De lo que estoy creando Y qué bueno que empecé ahorita Y no lo dejé para después Porque sin esto Nunca me hubiera convertido En esta persona Del que me siento tan orgullosa Regresando a esto De que no es plagio Hay una frase Que dice el autor Que me parece muy padre Que dice como A ver plagio No es inspirarte Y decir miren Me encantaba Como pintaba Frida Kahlo Entonces yo le estoy dando Como mi twist O me encantaba Como componía Vivaldi Entonces estoy componiendo Una versión un poco más moderna Me basé en las cuatro estaciones De Vivaldi No lo sé Imagínense algo así El autor dice en él El plagio es Tomar el trabajo De alguien más Y quererlo presentar Como el tuyo Pero cuando reconoces Que estas personas Te están influenciando La cosa cambia Me parece muy interesante Que él dice como que Para que no te saques de onda Tienes que recordar Que artistas famosísimos Copiaban Comenta algo Que yo no sabía De chiquita Escuchaba muchísimo A los Beatles Pero yo no sabía Que de hecho Los Beatles Empezaron como una banda De covers Y la única razón Por la que los Beatles Cambian a hacer música original Es porque no querían Que otras bandas de covers Pudieran copiarle Sus setlist Entonces como que Si empiezan a hacer música original Podían sorprenderlos Y tener un setlist diferente Pero si no se hubieran quedado Siendo una banda de covers Y ellos hubieran sido Muy felices Cantando música creada Por alguien Hace muchos años Entonces es como Lo que te vuela la cabeza Porque ahorita tú ves A los Beatles Como pioneros Que hicieron algo muy original Y realmente empezaron Siendo imitadores Como todos los artistas Empiezan Otra cita que se comenta Que es lo que yo les decía O sea Claramente Si yo me obsesionara Con Justamente con Alicia Marie Y es la única persona Que me inspiró A hacer mis vlogs Y hiciera mis vlogs Idénticos a Alicia Marie Ahí sí es plagio ¿No? O sea Ahí sí es como De que estás obsesionada Con esta persona Pero claramente Alicia Marie No es la única persona Que veo Veo los videos de Isalia Veo los videos De Rosy McMichael Hace poco me suscribí Ya a Carla Canseco Sigo a muchísima gente Y claro que todas Me influencian El problema sería Que solo te influenciaras De una persona Y dice una cita Que me gusta mucho Es una cita de Wilson Misner Que dice Si le copias a un autor Es plagio Pero si le copias a varios Es investigación Y otras dos citas Que dice el libro Que me gustaron muchísimo Es No solo robes el estilo Roba el pensamiento Detrás del estilo No quieres verte Como tus héroes Quieres ver Como tus héroes Justo O sea No quieres Que la gente diga Ah Tu arte es idéntico A no sé quién Si no Eres un gran pensador Como esta persona Porque en el momento En el que no copias Solo lo que hacen Sino como les digo Con Pepe y Teo Que empecé a decir Ah a ver Quiero aplicar tu ética De trabajo Tú me dices Que tienes días de grabación Establecidos Si planeas Si eres muy activo Con tu comunidad Entonces Como pensar así como Ok Entonces yo también Voy a establecer Un día de grabación También voy a planear Mis videos También te puedes influenciar De gente que conoces Yo un amigo me dijo Yo hago patrillas de contenido Las hago así Planeo mi contenido Desde un mes antes Entonces siempre estoy listo Y también le copié esa idea Bueno Él me dijo que le copiara Entonces No es robar Pero Ajá O sea Como la idea es No solo estás copiando El trabajo de esta persona O no Más bien No solo te estás inspirando En el trabajo de esta persona Sino que estás tratando Un poco de imitar Sus hábitos Les digo Su ética de trabajo Y de cómo Tratar de imaginar Cómo pensarían tus ídolos Entonces Más allá de si el resultado Va a ser igual O parecido al de ellos Más bien estás Influenciándote En la manera En la que ellos Llevan su trabajo Y su creación De arte O de lo que sea que hagan Y entonces Empiezas a tener Un proceso De trabajo Mucho más eficiente O mucho más funcional Del que tenías antes Porque más bien Te estás fijando No en qué cosas hacen Sino en cómo Hacer las cosas Está bien fea la foto Porque se la tomé a mi kindle Como ustedes saben Yo leo mucho más en digital Que en físico Porque luego no me caben los libros Pero dice que Es como una diferencia ¿No? Entre un buen robo Y un mal robo Así lo dice Por un lado tendrás honor Y por el otro Tendrás desgracia ¿No? Por un lado estás estudiando El trabajo de alguien más Y en el otro Te lo estás pirateando Para saber que estás Realmente haciendo Un buen robo Como dice él Es que estás robando De muchos Y del otro lado Estás robando De solo una persona De este lado Muy importante Estás dando crédito Y del otro lado Estás plagiando Diciendo Esto lo inventé yo Por un lado estás transformando El trabajo de alguien más Es que no sabemos hacer copias exactas Entonces tiene una idea De que al momento de tratar de imitar Vas a encontrar a tu estilo Porque nunca Nunca vas a poder hacer El estilo exacto de alguien más Es como una firma Nunca vas a poder hacer la firma Igual que otra persona Por más que la estudies por años Porque tu mano es diferente Fisiológicamente Tu estilo es diferente Tu manera de escribir Entonces es como que Aunque te influencies De muchas personas Tu trabajo siempre va a tener Tu background Lo que tú traes Entonces nunca va a ser igualito Al de alguien más El siguiente tip Es que escribas el libro Así dice Escribe el libro Que a ti te gustaría leer Y cuenta algo muy interesante Que fíjense que esa sí es una idea Que yo no había considerado En lo absoluto Cuenta una historia En la que él Le gustaba tanto Jurassic Park Que en lo que salían las secuelas Él hacía su propia versión O lo que hoy conocemos Como su fan fiction De Jurassic Park Y también cuenta Creo que de un autor Que hace lo mismo No es cierto Cuenta de Dear Hunter ¿No? Del vocalista creo Si no me equivoco De una banda En lo que salía el disco De la persona que admiraba tanto Como que esta persona Componía su propia música En lo que salía Y que eventualmente A ambos les pasó algo Por ejemplo A él le pasó Que ya que salió la secuela De Jurassic Park Dijo como Estaba más padre mi secuela Pero lo que me gustó mucho De la anécdota de Dear Hunter Es que Le pasó lo mismo ¿No? Que ya que salía la música De estos artistas Que esta persona admiraba Decía Ah pues si estaba más padre El álbum que yo hice O sea Que decepción Que la versión piratona Que yo hice Está más padre Pero lo que llegó a pasar Es que Eventualmente Estas canciones Que eran como Él se imaginaba Que iba a ser el álbum De las personas Que él admiraba Terminaron siendo sencillos Que si fueron publicados Por Dear Hunter Esta idea me gustó Porque a veces Tú no te das cuenta Y estás como Imaginando El video perfecto Que haría Por ejemplo Tu creador de contenido favorito O estás imaginando El libro perfecto Que el autor Que ya murió Que admirabas mucho Hizo Y como que tratas de imaginar Ah si escribiera un libro De este tema Y lo que no te das cuenta Es que en ese proceso Estás creando Tu propio libro Estás creando Tu propio contenido Porque aunque sea Tú imaginándote Como la persona Que admiras Al fin y al cabo Es tu interpretación Entonces es tu contenido Se me hizo un ejercicio Muy padre Igual y un día Trato de hacer un video Como desde la perspectiva De No lo sé Lo voy a pensar Pero voy a tratar Un día de A ver voy a hacer un video Desde la mente De no sé quién Y ya les aviso Y a ver que sale Igual sale un video Muy padre La idea número 4 Que quise guardar Es que él dice Que uses tus manos Que en esta era digital Que solo usamos computadora Como que a veces La computadora Y los aparatos Sacan el perfeccionismo De repente En la computadora Es tan fácil editar Que quitamos mucho De estos pensamientos crudos Que antes sí se dejaban En el arte Entonces comenta Como una idea En la que Él dice Que él tiene como Dos escritorios El análogo Y el digital O sea Así tiene Donde hace sus libros En computadora O más bien Donde los edita En la computadora Pero también tiene Donde los hace Como con scrapbook O sea Como que recorta Palabras de otros libros Y así va armando su libro O que literal Dibuja con un plumón Y se me hizo muy interesante Porque a veces Creo que ya estoy tan harta De hacer todo digitalmente Que mi creatividad Se muere A veces me siento Tan sobre estimulada Por tanta información Que digo Ya Digo ahorita ya no lo pienso Pero antes de la pandemia Sí pensaba como Y si me voy a una cabaña A pensar Este me voló la cabeza Este libro no tuvo Tantas cosas que me volaran la cabeza Pero este sí dije Hijo le parece Que lo escribió para mí Tus proyectos secundarios Y tus hobbies Son importantes Y habla de una Procrastinación productiva Es algo que me sacó Mucho de onda Y se refiere a que Cuando tienes muchos proyectos Puede que te hartes de uno Pero entonces Como tienes tantos proyectos Y tantos hobbies Te puedes ir a otro Y seguir trabajando en ese Y cuando te hartas de ese Regresas al otro Entonces es una Procrastinación productiva Porque aunque estás Procrastinando algo Estás trabajando en otro proyecto Pero algo que dijo Que sí me pegó Es que decía como que No trates de descartar Otras pasiones O sea Yo llevaba mucho tiempo Conflictada Porque decías que Quiero hacer un canal de misterio Pero también tengo a L Silva Y hago vlogs Y no sé qué Y también me gustaría cantar Y no sé qué Y ya había decidido Dejar mi idea De que me gusta cantar Y los instrumentos Y había decidido Dejar todo Porque dije Me tengo que concentrar En menos cosas O sea Como que solo me voy a concentrar En la escuela Y en el canal principal Porque ¿Qué tal que soy de estas personas Que mucho abarca Y poco aprieta? Y cuando dijo esto Como que dije Chal Es que sí es cierto O sea Él dijo como La única conexión Que tienen que tener Las cosas que haces O tu trabajo más bien Es eso Que es tuyo, ¿no? Y como que estaba diciendo Que justo tu trabajo Es único Porque igual y soy La única creadora De contenido Digo, no lo sé Pero Igual y soy la única creadora De contenido Que además de hacer Videos y vlogs Patina Y además estudia Medicina Veterinaria Y además Tiene otro canal Que es de Misterio Y además O sea Como que justo Esas cosas Que me hacen diferente Otras personas Que tal vez Justo solo tienen Un canal No sé De belleza Es lo que hace Mi contenido único Y la verdad Sí me pegó Porque yo estaba Así como de No, tal vez Debo ser como Esa gente Que solo tiene un hobby Porque si no No le estoy dando Mi todo a mis proyectos Pero sinceramente Justo lo que alimenta Mi contenido Y por lo que puede ser Diferente Tal vez es porque Traigo este bagaje De que hago otras cosas Muchas veces Hablamos No sé si Se han dado cuenta Que hablamos de temas Y le meto un poco De la historia Porque me encanta la historia O le meto un poco De lo que sí sé De medicina Cuando hemos hablado De las vacunas O del COVID Pues puedo aportar Porque sé Porque mi carrera Viene del área médica Entonces me hizo bien padre Y muy interesante Que te dice Como no descartes Ninguna pasión Úsalas todas Y usa como justo Todas esas partes de ti Para crear tu arte Y no sé Esa sí fue una idea Que dije ¿Sabes qué? Tienes razón amigo Tienes razón Otra idea Que no me la esperaba O sea como que Todo el mundo Cuando ves youtubers Muy grandes Así te dice Ya déjalo todo Y dedícate totalmente A YouTube O cantantes dicen Como no lo dejé todo Y me dediqué A ser artista Y a perseguirlo Y luego te enteras Que eran millonarios Y pues ellos Podían darse el chance De hacer eso Entonces como que Fue muy refrescante Ver a alguien Que dijera lo contrario Porque uno de los puntos Que él dice en su libro Es que Dice Keep your day job O sea Mantén tu trabajo de día Y como que los gringos Le dicen mucho esto De keep your day job O sea como tu trabajo de día Porque como que Se refieren a esta gente Que no sé Se va a Los Ángeles A vivir el sueño de Hollywood Entonces en el día Es mesero Y en la noche Hace audiciones Y dice algo Que nunca había pensado Como te conecta Con el mundo real Y sí es cierto O sea los youtubers Que ya se los dedican A YouTube Y son millonarios De repente dices Amigo es que ya no recuerdas Lo que es tener un salario normal O sea como que de repente Quieren vender artículos carísimos Y siento que es por eso Porque están desconectados del mundo O ya no recuerdan Que la gente tiene que ir a la escuela O que la gente normal Se levanta en la mañana Entonces como que dice Que cuando solo te dedicas a tu arte Pues pierdes la conexión A la mayoría de la gente Que tiene trabajos normales Dice otra cosa muy importante Que te da estabilidad financiera En mi caso no Porque por ejemplo Mi carrera Ahorita no me da dinero Pero me imagino Que en algún punto Podré decir Ok bueno En YouTube nunca sé Que voy a ganar Pero tengo este sueldo fijo De veterinaria Y me imagino Que si quieres ser pintor Quieres ser cantante Al principio es bien importante eso Como si gano dinero De mi arte Pero justo para Poder decir Sabes que mis horas libres Las voy a dedicar a mi arte Tengo que saber Que mis gastos básicos Están cubiertos por mi trabajo Entonces también se me hizo Una idea importante La razón número 3 Que dice Es que te mantienen Una rutina Y la verdad Eso yo si lo he sentido Cuando empezó la escuela en línea Y ahorita por ejemplo Que me estoy dedicando Nada más a crear contenido Es muy difícil Porque la escuela O el trabajo normal Te hace tener esta rutina De me levanto a tal hora Hago ejercicio a tal hora Desayuno a tal hora Voy, trabajo, regreso Y a veces si no tener esas rutinas Hacen que pierdas Varias porciones del día O procrastines más Yo odio trabajar en casa No me gusta Yo sé que hay mucha gente Que le gusta Pero a mí justo por eso De no tener como estas transiciones En el día Estos traslados Estas rutinas Es por lo que no me ha gustado Nada la escuela en línea Y esta onda de la pandemia Yo sé que a mucha gente Si le gustó Pero creo que es una gran idea O sea como de Cuando estás empezando Con tu arte Ten un trabajo normalito Para que te des Esta habilidad Que la gente normalmente tiene Y la última idea Que se me hizo muy interesante El libro Es que dice Que la creatividad También es substracción No solo meterle cosas Sino saber Que retirarle al arte Y justo Les digo Todo lo apliqué A lo que yo creo Que es contenido Y claro O sea Un buen video Por ejemplo Para mí No solo es Que pongo en el video Sino saber cortar Las partes Que tal vez sean aburridas Que tal vez después digo Sabes que esto es parte De mi vida privada Y tal vez no lo quiero compartir Y es como un ritmo De ciertos cortes De cambiamos a esto Nos quedamos en esto Nos vamos a esto Ese es el chiste de YouTube Y justamente pues también La música La música es un conjunto De sonidos y silencios La música no solo es ruidos Es saber dónde poner silencio Y ruido Comenta mucho eso Del arte Vivimos en un mundo Tan bombardeado Por información De inmediatez Donde todo está En redes sociales Que él dice A veces la gente exitosa Es aquella que sabe Qué no compartir O qué no dar al público Cómo no saturar tanto El arte que está creando Entonces fue una idea Que me pareció muy interesante También por eso comenta Como la importancia De cuando trabajas para ti mismo Como cuando eres artista O creador de contenido De ponerte límites Por ejemplo Yo ahorita que me di un semestre Para echarle ganas a las reyes Porque no voy a estar yendo a la escuela Si digo Tengo seis meses Tengo todo el tiempo del mundo No voy a crear tanto Como si digo Ok, tengo seis meses Pero en tal mes Tengo que haber llegado A tantos suscriptores O en tal mes Tengo que haber hecho tantos videos Porque dice Y les leo la cita literal Decirte a ti mismo Que tienes todo el tiempo en el mundo Todo el dinero en el mundo Todos los colores en la paleta Cualquier cosa que quieras Eso Simplemente mata tu creatividad La cita es de Jack White Y si se me hizo bien cierto Es como lo que les comentaba Alguna vez De las metas Si tú haces metas a diez años Neta en diez años No vas a hacer nada Pero si tienes una meta a largo plazo Y de esa meta Comienzas a crear metas pequeñas Como Ok, en diez años Quiero lograr esto Pero qué voy a hacer hoy Qué voy a hacer esta semana Qué voy a hacer este mes Llegas mucho más lejos Que si dices Nah, pues a ver cómo lo hago Pero en diez años voy a lograr esto Esas fueron las ocho ideas Que me parecieron más interesantes De Still like an artist De Austin Kleon O roba como una artista De Austin Kleon He decidido agregar una conclusión A esta serie de libros De autoayuda O de desarrollo personal Como le quieran decir Porque creo que en Atomic Habits No se me ocurrió agregarlo Porque no tenía muchas quejas Pero es una verdad Que los libros de desarrollo personal Tienden a ser muchos bien refritos Muchas veces pasa que dices Este libro siento que ya lo leí Porque agarran muchas técnicas Que ya todos conocemos Te meten de que Levántate a las 5 am Duerme 8 horas Entonces como que creo que En esta serie me gustaría agregar Qué calificación le doy Si creo que es un libro Que merece la pena comprar O si yo leería el resumen Porque por ejemplo de este O sea el mismo autor Te vendría el resumen Para que no veas el libro Y sinceramente de este Yo hubiera preferido Comprar el resumen Y eso que ya es un libro Muy corto Me pareció un libro Demasiado corto Como que así dije Ay me cobraste 250 pesos por esto Bueno Las ideas que les comenté Me gustaron Pero excepto por la que les digo De no dejes tus pasiones Y no dejes tu day job Fuera de eso No hubo ninguna Que yo dijera Pum Nunca me lo hubiera imaginado O sea como que había muchas ideas Que ya había leído En otros libros Le doy un 2.5 No me encantó Como les dije en Atomic Habits Esta es mi interpretación Puede que tú tengas Una interpretación Totalmente distinta Entonces de todos modos Les dejé el link en el doblidoo Pero así yo la verdad Podría haber leído un resumen Ya O sea no siento que sea un libro Que te va a cambiar la vida Porque literal siento Que pudo haber sido Un video de YouTube Creo que hay una TED talk del autor Pudo haber hecho eso Dar una conferencia Vender el video Y ya Creo que no necesariamente Debió ser un libro Obviamente hay gente Que ama este libro Y no estaría de acuerdo conmigo Pero a mí me pareció De esa manera Pero bueno amigos Eso fue todo por hoy Cuéntame en los comentarios Que otro libro te gustaría Que platicáramos Que discutiéramos No olviden checar a Basmo En los links que les dejé En la biografía Ya saben que si les gustó El video suscríbanse Si ya estás suscritos Muchas muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!